chico chico es bienvenido cd player te saluda empezando otro gameplay en el día de hoy chicos vamos a empezar con farming simulator 20 en el día de hoy vamos a continuar organizando las herramientas que tenemos aquí dijimos que íbamos a ir para el área de los cerdos vale en el área de los cerdos voy a poner exclusivamente el tractor este de por aquí debe estar por aquí estoy seguro que estaba por aquí vamos a poner el class no 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 ese es un massy ferguson es un massy ferguson el grandote este que tenemos aquí lo vamos a poner exclusivamente para los cerdos este de aquí en grandote este case es la cosa massy ferguson digo yo es case vale es case si este es el que vamos a poner aquí en aquí no aquí en donde los cerdos no vamos a llevarle de inmediato una vamos a llevar una sembradora una de estas que tenemos acá una de estas que tenemos acá que este tractor para conducirlo si queda un poquito de me da un poquito de dificultad a mí pues no sé ustedes me voy a ir por acá vale si me voy a ir por acá vamos empezando rápido y es porque estoy viendo de que los gameplays largo a quien dejó esa herramienta y los gameplays me la lleve ya me la lleve los gameplays largos se tardan lo suyo entonces en procesarse en youtube cada que está pasando aquí creo que el control está descargado rayos y no me gusta utilizarlo con conectado al cargador no me gusta es cosa mía no me gusta creo que no es bueno de hecho utilizar un mando conectado al a la corriente no es buena idea cierto no yo creo que no pero ahí no me meto porque luego me pilla el coso y ya me quita de aquí si cuando el mando está así que no responde bien cosa que como que se sale si como que se desconecta es porque está descargado ya yo lo he pillado es por eso nada luego de que termino de grabar aquí pues lo pondré a cargar normal ahorita pues ya me puse a grabar así que ya no lo voy a ya no ya no puede ser por atrás debe aguantarle la pila es que se utiliza demasiado entonces pues la pila cuando no la aguanta luego pasa de que pues estoy jugando una partida y en plena partida pues se descarga por ejemplo hace un rato hace un rato no de hecho ya hace hace un par de horas pues estaba yo jugando el rocket league sabes estoy enganchado ese juego me gusta bastante estaba jugando y estaba yo a punto de meter otro gol que por cierto estoy muy muy avanzadísimo en ese juego me siento ya profesional y todo en ese juego porque pues voy bastante bien sabes me gusta sentir que ya dominó un juego bueno estaba yo jugando eso y pues nada el control se queda sin sin energía y por nada qué triste casi casi ganó esa partida si no fuese por el mando que se quedó sin energía estoy pensando si cosecho o no esa esa soja de ahí aunque sí puede ser buena idea que la coseche porque así ya tendría la soja para los cerdos y así pues no desperdicio eso es que yo no pensé que tenía esos sembrados y hubiese sabido que estaba sembrado lo hubiese cosechado antes de empezar con todo esto no me di cuenta de hecho es que no viene para acá para donde los cerdos entonces por eso fue que no me di cuenta bien lo que digo aquí en los cerdos pues tenemos muchísimo estacionamiento pero en donde puedo aparcar esto de hecho creo que no va a ser suficiente una sola una son un solo tractor acá en creo que me voy a traer algunos otros si quizá me traiga pues no sé tengo que comprar tractores también creo que hoy vamos a hacer eso también vender las herramientas que no necesitamos esto lo vamos a estar así uy pero qué difícil es queda ahí un poquito más para atrás ahí también así es como que se desconecta el mando es que está ya quedándose sin pila otra vez que lo utilizo demasiado ya vez de repente y creo que no lo voy a tener que poner a cargar pueda que nos dé pila pa para rato una media hora de batería qué es lo que pienso jugar hoy una media hora solamente porque tengo pienso grabar tres gameplays o sea mañana mañana voy a subir tres gameplays por qué vas a subirte pues porque he estado subiendo gameplays de juegos que no me dan muchas vistas sabes entonces pues me gusta equilibrar el canal me gusta de que pues las estadísticas vayan más o menos bien no con esas caídas que tiene el canal luego porque es que claro yo entiendo de que no a todo el mundo le gusta el farming y no a todo el mundo le atraen los juegos que luego subo o sea esto es así como el rocket league como off the road son juegos que no traen muchas vistas al canal pero que sí que hay gente que le gusta entonces pues nadar hoy voy a subir tres gameplays seguramente esté incluyendo si voy a incluir incluir gran truck simulator 2 en el día de hoy vamos a tener gran truck simulator 2 chicos sí que creo que tengo un viaje pendiente y también tengo que reparar mi camión porque mi camión está dañado entonces pues hay que reparar eso una cosita este tractor demasiado lento en creo que creo que estoy funcionando mal mira cómo se desconecta el mando se está quedando sin pila el pobrecito bien y ahora que llevamos tenemos que llevar un arado no tenemos parado creo que no hay arado no yo creo que no joder por favor mando aguántame aunque sea unos 20 minutos más a ver si no hay arado cual me llevo a ver no tenemos arado cierto ahí no hay ningún arado lo que queda pues es esa sembradora que me la voy a llevar de inmediato no se haya vale dice que se había apagado que soy tonto como como voy a olvidar poner a cargar el el mando chicos vaya el mando chicos vaya bueno por lo que veo esta este tractor si si da la vuelta mejor con este con esta sembradora porque claro el tractor este da la vuelta en mitad de sí mismo entonces pues ahí sí que ahí sí que le funciona porque este tractor esta sembradora con un tractor común se vuelve un lío es que tiene demasiado pequeño el enganche quiero decir que está muy recortado vale llevamos estas herramientas hacia allá y luego nos vamos a venderlas nos vamos a vender las herramientas de que no necesitamos lo único malo lo único que no me acaba de gustar de jugar con mando es el giro de la cámara siento que va demasiado lento mira ves va como que no es la misma velocidad que el dedo pero tampoco es la misma estabilidad que el dedo porque aquí hay muchísima más estabilidad en el giro quiero decir entonces con el dedo se vuelve demasiado demasiado sensible se mueve demasiado hay un equilibrio ahí que no cuadra y esta maquinaria combina demasiado bien si combina demasiado bien espera que aquí me gustaría sacar una fotografía si por supuesto que sí me gustaría a ver creo que queda ahí ya estaría para arriba ahora vamos que de igual forma espera que siento que no se apreciaba tan bien la sembradora vale ahora esta es la toma bien perfecto ahora sí se aprecia bastante bien la sembradora vámonos la voy a estacionar justo al lado de la sembradora esa hay que dar la vuelta completa hay que dar la vuelta completa ¿cierto? si porque yo creo que no me da no me da chance ahí para para manubrarla vale ahora vamos de reversita no rayos me descontrolé totalmente ahí espera, espera, espera a ver aquí ya me estoy jodiendo pero yo la saco creo que ya no da más para atrás ¿cierto? no ahí está perfecta a ver sí ahí está bien bien pues desenganchamos ahí voy a dejar ese tractor ahí voy a cambiar de tractor a ver cuál me busco esto no ¿este? no, creo que tampoco ¿qué tractor nos queda desocupado? eso no a ver estos son de acá, no, esto no esto tampoco ese, pero ese es el de las cosas esas pues me queda me queda este me queda ese pero es demasiado poco potente creo que no tengo más tractores ya disponible de potencia bueno, pues hagamos una cosa vamos a hacer un alto aquí y vamos a vender todas las maquinarias que no queremos sí, vamos a vender las maquinarias que no queremos déjame ir a revisar que no, que no quiero la que no queremos no, sino la que no necesitamos porque toda la queremos pero para qué vamos a tener algo que no vamos a usar o sea, no me explico por ejemplo ese, ese remolque eso no es necesario para nada o sea, en lo mínimo este remolque de aquí es bastante obsoleto fuera, fuera necesario si de hecho, pues hubiese qué sé yo un mapa más grande y luego hubiese que llevar maquinaria mucho más lejos pero de momento, pues no lo es entonces, pues vamos a ver cómo es que se llama eso porque sí que es cierto de que no recuerdo ah, espérate, espérate sí que es cierto que no recuerdo eso ¿dónde estaba eso? ¿en remolques? no, en camiones a ver, estaba en remolques me imagino, ¿no? digo, sí, debe ser en remolques no, aquí no era en camiones tampoco ¿dónde estaba eso? ah, camiones de plataforma mira, si es que acá está si es que sí se llama Flieg Semitrailer Flieg vaya nombre vaya nombre Fielg y luego ¿dónde era? ah, acá ya se me había olvidado es aquí Flieg Semitrailer vamos a buscarlo a ver Flieg aquí está este mismo de aquí es lo vamos a vender es este de aquí vendemos por 13.244 está bien muy bien perfecto se ha vendido el vehículo ¿qué más no necesitamos? a ver vamos a ver de por acá ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman esos? al pego creo que era espera espera que es que no recuerdo bien son las sembradoras pequeñas y el arado pequeño lo que quiero lo que quiero vender ahora se llama Jet M Jet M sí se llama Jet M y el cultivador se llama MKE 300 MKE 300 bien perfecto vamos a vender esos vehículos M a ver espera Jet M es este lo vamos a vender este de aquí lo vendemos por 6.695 perfecto y luego pues el Rave MKM este de aquí este 7.673 lo vendemos ok creo que me voy a quedar aquí espérate este de aquí ¿qué es? ah no, no, no esto es de las vacas Anderson esto creo que es eso está lleno Arcusin eso es necesario Clash Lacron esto es innecesario esto no, no esto ¿qué es? esto lo necesito Samson Lisa Lana esta he dicho que la voy a vender esta perfecto vendido a ver ¿qué más tenemos? Amazon esto no lo necesito lo voy a vender vehículo vendido uh no vi por cuánto Capello esto es ah vale bien Capello Quasa Horse Cruiser ¿esto qué es? ah esto sí es necesario Amazon Condor no recuerdo bien ah vale vale las Amazon Condor son esta cosa esto es una sembradora la Grimm esto es la de patatas no se vende ehm Kiss ¿qué es esto? no esto no Holmer Terra 2 esto es esto es Yonder Lisa Module X necesario Case vale esta es la conselladora esa la Grimm Baritron esta es si no me recuerdo ah vale vale la conselladora de patatas Wilson Wilson Trailer Yonder 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 vale los Yonder no Chromebook M ¿esto qué es? la Merge Max ah es esta herramienta no la necesito no ¿verdad? yo creo que no eh la vendo no a ver pero es que de igual forma no ¿sabes qué? si la voy a vender ¿sabes por qué? porque es poco usada es poco usada y en vez de eso pues tengo para tengo la la otra herramienta que es para amontonar la paca la paja y la esto no se va esto no no sirve la vendemos ok bien eh Class Action Yonder Yonder nada de esto Case y Quadrant 6 ¿esto qué es? no recuerdo ah vale JCB New Holland Big Master Western Chromebook ¿esto qué es? ah no esto no o si vamos a dejarlo ahí por mienta ¿esto qué era? lo de los caballos Jaguar Chrome Diz Hamburg Linf ah otra de estas y esto es el de trailer ¿esto qué es? vale el Challenger Aperion Aperion ¿esto qué es? ah vale vale Case CVX el de los caballos Kumprimor esto lo dejamos este también lo dejamos esto es una sembradora ¿qué es esto? ¿qué es esto? vale esto no se vende FEN 900 esto no se vende Claserion FEN Kundisk esto ¿esto dónde está? ah creo que está en la granja antigua sí el Axis ¿qué es esto? otro de estos y este lo tengo por allá Lely esta es la la mía FEN 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 KINGS esto no a ver New Holland la cosechadora esa ah pero esa es la de la granja antigua así que eso no se vende ¿esto qué es? bien Pontinger Cuadran Wilson Traylor Deutfair a ver por aquí Wilson Traylor Wilson Traylor los trailers no los voy a vender ninguno Claserion ¿esto qué es? Sembradora no se vende tampoco se vende Massie Ferguson Ideal 9T ¿qué es esto? no se vende Long King Distict a ver este es el remolque este pequeño ¿cierto? sí, sí, sí este sí lo voy a vender porque es un remolque que no me gusta no lo vamos a dejar saca de apuros Wilson Traylor vale Lizard ¿esto qué es? ¿y este? esto no se vende Man TGS este camioncito este camioncito lo voy a vender porque es demasiado inestable y no me gusta ya me aburrí de él listo que se venda ¿qué es esto? la lana perfecto la vendemos por supuesto que sí ok y solamente dejamos uno ¿qué es esto? no se vende y el Lizard Picor tampoco se vende bien vamos a ver cuánto nos hemos ganado 155.434 ahora sí tenemos 2 millones y medio de dólares bien ¿qué más? bueno pues ahora simplemente quedaría organizar ¿no? organizar lo que lo que ha quedado aquí esta sembradora esta de aquí me la voy a llevar ¿sabes para dónde? y la voy a dejar justo con este con este tractor a ver espérate porque de igual forma hay más maquinaria que no tiene bueno ya pensaré ya pensaré ¿qué hago con ello? por lo pronto voy a llevar antes ese tractor New Holland no me sirve no me sirve o espérate de repente y si me sirve vamos a ver una cosa ¿cuál es más potente? a ver este 110 caballos y 40 de velocidad bien no espera 40 de velocidad 140 a ver el que tenga más velocidad se queda el que tenga más velocidad se queda 50 se queda este y vendemos el Valtra si vendemos el Valtra a 114 ok Valtra a 114 lo siento Valtra ¿dónde estarás? a ver Valtra 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 a ver New Holland el New Holland el New Holland está ahí Wilson Klass King Holmer uy a ver no está a ver déjame buscarlo bien porque no lo veo lo ciego que soy gente lo ciego que soy yo no he visto el Valtra a 114 si es el que está con los caballos no lo pude haber vendido sin darme cuenta que raro tío juraría de que tengo ese no lo tengo que dice pero quien quien está con los caballos entonces quien está con los caballos espera 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 ah que es un case es un case pensé que pensé que era un Valtra espera espera que a ver si es un case entonces pues habría que ver ah joder a ver entonces pero igual forma el este corre a 50 175 y este corre a 50 y 175 esto de aquí todos corren a 50 vendemos este no bueno pero igual ese no es buena idea venderlo ya no tenemos más nada que vender por acá no vendemos los vendemos los pequeños a ver cuál pequeño tenemos a ver espera espera porque tenemos ese este creo que el Arion se va gente si porque de igual forma ese para qué me sirve si es muy no tiene mucha velocidad y tampoco tiene tanta potencia así que pues gente nos despedimos del Arion que pena vender el Arion pero no me sirve aquí como era que se llamaba sale Arion 460 Arion 460 gente lo siento Arion 460 a ver dónde estará ahora aquí está oh qué tristeza venderlo pero toca 72 mil dólares listo ya no hay marcha atrás ya se vendió bien ahora este de aquí uy le vendí la lana que tenía acoplado qué triste bien esto se queda aquí ¿no? esto es otro otro sistema he dicho que voy a llevar la maquinaria esta esta vámonos esto va a poner los cerdos ok va a demorar lo suyo porque pues de verdad esta maquinaria es muy lenta va a demorar lo suyo no pasa de 22 y tampoco la podía montar en la en la plataforma porque no cabe por eso digo que la plataforma esa es un poquito obsoleta porque pues no cabe no sirve de nada que la suba si no va a caber ah mira que se acelera pensé que pensé que solamente llegaba a los 20 ah pues muy bien entonces no vamos a demorar mucho lo único que para las vueltas si se frena demasiado por suerte que llevo el tráfico apagado porque si no madre mía lo el tráfico que estuviese yo haciendo no entiendo como va esta cosa vale ahí ya va me gustaría tener el mando de la play 5 ¿sabes por qué? porque ese mando los gatillos son son de de resistencia algo así ¿no? o sea como que entre lo entre que lo vas apretando va tomando más velocidad las cosas el de el de play 4 no es tan así no es tan así es no no es así no es tan así o sea yo no me siento que sea así ni en los juegos de carreras porque para los juegos de carreras hay que apretarle que flipos eh que he dicho que voy a estar media hora aquí y mira ya voy por 31 y el control dando las últimas pero si le he pasado lejísimo es que claro yo calculo es con el vehículo solo no estoy calculando con el cabezal ese que trae que es gigantesco bien esta máquina corre a 43 es bastante veloz la pregunta es ¿dónde la estacionaremos? si es grandísima la dejamos aquí ¿no? de igual forma ahí de reversa pero es que es grandísima ya por aquí nadie más va a poder pasar porque estoy tapando toda esa cosa ahí se queda ahí perfecto vamos por la otra vamos por la otra esa máquina aquí está espero que esta también corra bastante esta máquina la verdad es que es un poquito extraña es sumamente delgadita al frente y luego atrás es gigante ah esta si corre bastante lento esta es la que yo decía que es bastante lentísima que triste aquí si vamos a echar cana al llegar allá tampoco cabía en la en la plataforma claro porque es de orugas y luego mira las llantitas que pone al frente todo eso es para no maltratar la la remolacha la remolacha la papa que esta es de papa green bar ¿crime o grime? grime green baritron bien cuando lleguemos allá despedimos el gameplay porque uff pongámonos a contar 6 hojas las horas que pasen que por cierto la habitación tiene eco la habitación tiene un eco fastidioso el control le está pidiendo descanso gente y yo también vámonos dentro espera el control mira fuá jeje esta máquina desde dentro es rarísima muy rara lo que si tiene es suspensión el farming marca muy pero que muy bien el tema del relieve del terreno y toda esa cosa lo marca bastante bien que es eso de allá los espejos ah si son los espejos que los tiene pegados al vidrio yo no había notado eso cuando lo compré esta maquinaria son viejas sabes cuando salga un farming otro farming voy a vender toda la maquinaria todo todo lo que tengo en la granja lo voy a vender para ver cuánto dinero yo tengo aquí invertido bueno invertido no porque ya la maquinaria pues ya perdió valor si se dieron cuenta hace un rato que estaba vendiendo todo pues la verdad hay maquinaria que tractores que son carísimos y que ya no valen pero es que ni menos de la mitad como se devalúan las cosas y así mismo en la vida real o sea no puedes vender un tractor en 100 mil dólares luego de 5 10 años pierde automáticamente el valor mira lo bonito que está farming hoy el el sistema el el clima no rayos la desarreglé creo que si si pero no fue tanto de igual forma pues la voy a ahí perfecto uy miren esta maquinaria gente impresionante vámonos no la puedo estacionar así desde dentro porque claro no tenemos retrovisores ni nada de esas cosas ah el tractor no veo bien vale vamos a salirnos esta va estacionada justo al lado de la concelladora de remolaya porque pues obviamente van a trabajar juntas uy ahí no espera bien bien pues es ahí bueno chicos nada hemos terminado con esto aquí de los cerdos nos faltaría solamente comprar entonces pero eso ya sería en otro capítulo que vamos a comprar la maquinaria que nos haga falta hoy vendimos pues todo lo que nos sobraba y pues esto es lo que hemos traído para el área de los cerdos toda esta maquinaria que ustedes están viendo aquí es la que se va a encargar de darle la producción por completo a los cerdos gente ok a los animales que van a estar aquí ahorita no tenemos ningún cerdo de ninguna especie nada no tenemos nada entonces pues iremos por sección todavía vale entonces pues nada gente gracias por acompañarme en el gameplay del día de hoy ya en el próximo capítulo seguiremos con otras cositas por el momento pues yo me voy despidiendo desde aquí desde los cubículos las casas de los cerdos gente esperando como siempre que les haya gustado el gameplay así que nada un saludo y un abrazo enorme para todos nos vemos en la próxima chau bye bye